En contexto En nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa La dictadura sandinista ordenó cerrar las cuentas bancarias personales de los sacerdotes de diferentes diócesis del país denunció la abogada e investigadora nicaragüense en el exilio Marta Patricia Molina Fuentes eclesiásticas dijeron a medios de comunicación que han conocido casos del cierre de las cuentas bancarias personales de tres religiosos en Granada, Ginoteca y de la arquidiócesis de Managua Sin embargo, la abogada Molina advirtió que esta medida podría generalizarse en las próximas horas El dictador Daniel Ortega le echó la culpa a Estados Unidos por no haber construido el canal interoceánico 11 años después de haber aprobado la concesión canalera al empresario chino Wang Jing Después de una perorata de historia de Nicaragua, Ortega aseguró que cada vez que la dictadura habla del canal interoceánico, Estados Unidos lo boicotea El parlamento sandinista fue la tribuna que utilizó este miércoles el tirano de Irán, Ebrahim Raisi, para quejarse de las sanciones impuestas a su país y atacara a Estados Unidos Raisi planteó que existe un imperio mediático que busca sembrar dudas en la mentalidad de los pueblos sobre todo en los jóvenes a través de sus medios, del espacio cibernético para poder orientar a los pueblos en el camino de sus intenciones En esta guerra cognitiva, en esta guerra de información es deber de las élites, de los pensadores y las personas más destacadas de la sociedad intentar y trabajar en la concientización de los pueblos, sobre todo los jóvenes según Raisi, quien llamó a la integración de los países independientes para hacerle frente a las supuestas conspiraciones de Estados Unidos John Kirby, asesor del Consejo de Seguridad de Estados Unidos y portavoz del Departamento de Estado, reaccionó a la visita que Ebrahim Raisi presidente de Irán realizó a Venezuela, Cuba y ahora en Nicaragua la consideró un comportamiento desestabilizador Estamos profundamente preocupados por las intenciones del régimen iraní de expandir su influencia maligna en el hemisferio occidental y de socavar la democracia y la seguridad en América Latina dijo Kirby en una rueda de prensa Y en el hábito internacional, la justicia guatemalteca condenó este miércoles a seis años de prisión al fundador y director del medio El Periódico, José Rubén Zamora tras ser declarado culpable del delito de lavado de dinero, informaron medios locales El proceso judicial que organizaciones que defienden la libertad de prensa catalogan como un caso políticamente motivado, culminó este mediodía Zamora fue absuelto de otros delitos que se le imputaban como chantaje y tráfico de influencias Además de la pena en prisión, Zamora deberá pagar una multa de 300.000 quetzales es decir, 38.000 dólares, de acuerdo con el fallo judicial Para Café con Voz, José Cardosa Gracias José, por tu resumen a propósito de esta última información relacionada con la condena en contra de José Rubén Zamora director del periódico de Guatemala por los cargos de lavado de dinero El Comité de Protección o para la Protección de Periodistas emitió la siguiente declaración de condena La vergonzosa condena, dice, y el encarcelamiento del periodista guatemalteco José Rubén Zamora son un claro testimonio de la erosión de la libertad de expresión en el país y los intentos desesperados del gobierno del presidente Alejandro Jean Matei por criminalizar al periodismo, dijo Carlos Martínez de la Cerna del programa de CPJ, director en Nueva York Los funcionarios guatemaltecos deben acabar con la farsa absurda del proceso penal en su contra Es hora de que quede en libertad José Rubén Zamora pues su único delito ha sido el ejercicio temerario de su profesión Tras más de un año de juicio, Zamora, presidente del periódico fue condenado por lavado de dinero y absuelto de los cargos de chantaje y tráfico de influencias El tribunal lo condenó a seis años de prisión y una multa de 38 mil dólares El hijo del periodista Carlos Zamora dijo al Comité de Protección de Periodistas que tiene la intención de apelar la condena Zamora se encuentra en prisión preventiva desde el 29 de julio del 2022 Junto a él, ocho periodistas y columnistas del periódico también son investigados por obstrucción a la justicia por su cobertura de los procesos judiciales Zamora también ha sido imputado recientemente por el delito de utilización de documentos falsos En abril un juez emitió órdenes de arresto contra tres abogados defensores de Zamora y en mayo el periódico dejó de publicarse en línea y cerró sus operaciones después de 26 años Es lo que dice el Comité para la Protección de Periodistas en reacción a esta condena infame Ustedes ven como lo que hemos dicho acá se va confirmando lamentablemente se va confirmando y es que el germen de la persecución a los periodistas va extendiéndose por toda la región centroamericana y los periodistas no tenemos la culpa ni de la corrupción ni del robo, ni del atrocinio, ni de la represión, ni la violación a los derechos humanos ni la violación a las leyes, ni el nepotismo, ni el despotismo ni la intención de quedarse en el poder para toda la vida de los dictadores, de los tiranos de los regímenes autoritarios, de los autócratas, de los aprendices de autócratas de los corruptos que no quieren que se les descubran sus tropelías El periodismo es un apostolado por medio del cual el pueblo de cualquier nación se entera de lo que los que ejercen el poder están realizando, bien o mal El problema es cuando se les descubre lo que están haciendo mal y se trata también de temas de enriquecimiento ilícito, de tráfico de influencias de manejo irregular de la cosa pública ahí entonces comienza el poderoso a tratar de aplastar al periodista tratar de perseguir al periodista, tratar de callar al periodista Nosotros nos solidarizamos con la familia de José Rubén Zamora con José Rubén lógicamente, con su hijo José Carlos Zamora y con el periodismo en Guatemala y con el periodismo en Centroamérica que sufre uno de sus peores momentos El de Nicaragua lógicamente es el caso más duro pero en términos generales la región centroamericana está sufriendo en el caso del periodismo uno de sus momentos más oscuros, más difíciles Se supone que es una región en la cual hay una dictadura en medio de ella pero el resto de países que no son dictaduras todavía no debería de ocurrir algo así y estamos viendo esa persecución feroz contra el periodismo lamentamos esta situación y a propósito del periodista y del Comité para la Protección del Periodista así se ha pronunciado sobre el caso del colega periodista nicaragüense Víctor Tikai que fue condenado a 8 años de prisión solamente por transmitir una procesión en Semana Santa que demostraba la resistencia del pueblo católico nicaragüense a la orden de la dictadura de no salir a las calles Veamos esta nota de la Voz de América El Comité para la Protección de Periodistas conocido por sus siglas en inglés como CPJ denuncia que el periodista nicaragüense Víctor Tikai ha sido declarado culpable por los delitos de menoscabo a la soberanía y por divulgación de noticias falsas Es impactante hasta dónde están dispuestos a llegar los funcionarios nicaragüenses para silenciar a un periodista solo porque cubrió un evento público en Facebook Organizaciones de Derechos Humanos y colectivos de periodistas denuncian que el proceso penal contra el periodista Víctor Tikai ha sido secreto pues no hay registros judiciales de su detención ni de los cargos que le imputan No se le respetó el derecho a un debido proceso No ha tenido acceso a sus familiares y abogados Merece ser presentado Víctor Tikai es periodista Víctor es inocente Periodistas independientes expresaron a la Voz de América que Víctor Tikai ya fue trasladado al sistema penitenciario Jorge Navarro en Managua desde donde espera su condena El periodista Ricardo Borges quien conoció personalmente a Víctor Tikai en la ciudad de Nandaime de donde ambos son originarios asegura que su colega es inocente Personalmente conozco su trabajo por el cual ha sido encarcelado por más de 60 días No se puede callar la verdad encarcelando, persiguiendo y secuestrando a los periodistas Hasta el momento las autoridades judiciales de Nicaragua no se han referido a la denuncia del Comité para la Protección de Periodistas ni tampoco sobre la petición para que Víctor Tikai sea puesto en libertad Pero los colectivos de periodistas mantienen una campaña permanente por Tikai en redes sociales y medios de comunicación Demandamos la libertad inmediata del periodista y colega Víctor Tikai secuestrado por la dictadura Ortega Murillo y hacer periodismo no es un delito El reportero fue detenido el pasado 6 de abril luego de transmitir una procesión católica en el marco de la Semana Santa La sentencia por ambos delitos puede extenderse hasta 20 años de cárcel Donaldo Hernández, Voz de América Terrible lo que está pasando con el periodismo en Centroamérica El caso de Víctor Tikai es la muestra de la intolerancia absoluta de un régimen que no respeta absolutamente nada como es el que encabeza el tándem siniestro Ortega y Murillo Recuerde que el doctor Alfonso Oviedo Reyes es su mejor opción acá en la Florida si usted tiene un problema legal migratorio no en la Florida, en todos los Estados Unidos perdón, en todos los Estados Unidos si usted tiene un problema legal migratorio llame a la oficina del doctor Alfonso Oviedo Reyes y American Immigration Bureau este es el teléfono que debe marcar 305-613-6409 quiere pedir asilo político quiere presentar una solicitud de refugio un proceso de reunificación familiar el tema del parol humanitario cualquiera de estos temas un permiso de trabajo cualquier situación que tenga que ver con la migración acá en Estados Unidos no tenga duda el doctor Oviedo Reyes es la mejor opción porque él y su equipo de American Immigration Bureau es una experiencia de años y con las herramientas legales a su mano para que usted ponga en las mejores manos definitivamente su caso legal migratorio escribe a obiedo13 arroba gmail.com o llame al 305-613-6409 ese es el contacto ayer mientras estábamos acá Ortega había establecido una cadena nacional para recibir con honores al criminal que ejerce la titularidad de la dictadura iraní Ebrahim Raisi se saludaron de beso Ortega y Raisi si no me creen aquí está llegando el dictador Ortega acompañado de hace cínica verdad que se ha quitado las chancletas y los calcetines de colores se achantó se achantó se achantó con las chancletas y los calcetines de colores ahora usa unos tenis y aquí viene Raisi acompañado del elfo maléfico Moncada que le encanta hacer el papelón porque el canciller no tiene nada más que la firma tamaño no le alcanza y tampoco coraje aquí está el beso dos besos aquí está uno dos dos besos le dio Raisi a Ortega que se sintió más que complacido de estar ya frente a frente con uno de sus patrocinadores más importantes uno de los matones más reconocidos del mundo el titular de la dictadura de Irán Ebrahim Raisi Ortega dijo que esa reunión de ayer son señales de Dios sí señor es increíble el nivel de manoseo que hay de la religión de la espiritualidad y de la creencia de los nicaragüenses veamos estas son las señales de Dios y compartimos con el pueblo de Irán cuyo presidente hoy nos visita aquí en Nicaragua compartimos esa profunda fe en el Dios de todos los tiempos en el Dios de todos los triunfos en el Dios de todas las victorias en el Dios de la paz en Irán la religión es la teocracia ¿qué significa la teocracia? es una un sistema donde no hay separación y quizás a eso se refiere Ortega allá son los chiítas en Nicaragua no hay chiítas que Dios sepa ¿verdad? y si hay será una comunidad muy pequeña pero la teocracia que es la que se practica en Irán en ese sistema no hay separación entre la religión y el Estado que es a lo que apunta Ortega por eso se quiere porque ellos caminan hacia dominar todo incluso la religión hemos visto ese ataque brutal que hay en contra de la iglesia católica nicaragüense forma parte de esta visión en la que quieren hacer calzar todo entonces bueno la teocracia no separa el Estado de la religión el jefe de gobierno en la teocracia también es el jefe espiritual de la gente ¿qué le parece a usted eso? sí señor esa es la teocracia todo el poder en la teocracia lo concentra una sola persona en el caso de Nicaragua la dictadura bicéfala por el acuerdo de ser cómplice uno bueno ser autor uno de la violación de la violación de la América y cómplice la otra de su silencio además de respaldar la violación de Ortega entonces la dictadura es bicéfala no es de una sola persona pero sí son quienes concentran el poder y ese poder en la teocracia no conoce el límite no hay límite puesto que son o es quien ejerce el poder quien determina todo absolutamente todo incluso o sea el tema es tal que en la teocracia deciden cómo vive la gente o sea el modo de vida de los ciudadanos su modo de pensar su modo de vestirse su modo de comportarse allá en Irán hay incluso una policía moral le llaman a la que siguen a las mujeres sobre todo que no visten el de velo y que andan con el pelo descubierto y el pelo andarlo descubierto es incluso peligroso es ofensivo ya está peligroso porque dicen que el pelo el cabello tiene una energía particular que pero aparte de lo que dice que es lo que genera que el hombre se entusiasme muchísimo con la mujer tiene también una energía particular todo lo que está alrededor de la cabeza que es el cabello en las mujeres significa energía fuerza determinación de la mujer pero eso debe estar bajo el control del hombre y nada más que del hombre el hombre que puede desnudar o mejor dicho de velar el cabello de la mujer ese la domina absolutamente el poder está centralizado en una persona en un pequeño grupo y las leyes están escritas de acuerdo a los textos religiosos que los está supervisando siempre el líder espiritual que es el jefe de estado también que le parece a usted esto entonces Ortega cuando habla verdad de que son coincidencias y que son señales de Dios yo realmente me preocupo porque con todo este avance de la persecución a la iglesia católica pues entonces de pronto se les podría ocurrir a Ortega y a Murillo que van a ser un sistema teocrático en Nicaragua y no sería nada extraño porque ella es la sacerdotisa ella cree que es la sacerdotisa y entonces ella debe ser la lideresa según ella del estado y la lideresa espiritual y determinar cómo se viste la gente cómo camina cómo piensa qué va a comer qué no va a comer cómo va al baño si si se baña primero y después hace sus necesidades si hace sus necesidades después va al baño todo esto es esto de la esta vestimenta que es la esposa de Ebrahim Raisi todo esto es parte de ese sistema que como les digo se trata de un un régimen en el cual el estado y la religión están separados son lo mismo el jefe de estado es el jefe máximo de la espiritualidad esa es la teocracia bueno me dice ¿cómo se enamoran de las mujeres? pues no sé si es por el olfato por los ojos no sé no por eso pero ahí en medio de las mallas que le ponen ahí pueden ver algo no sé es una cosa horrible perdóname pero es una cosa horrible eso horrible definitivamente sí señor aquí Ortega aparte de decirle verdad que son señales de Dios ese encuentro en Managua y tatatá aquí comenzó a coyotear en público al iraní ¿cómo lo coyotea? bueno diciéndole que en Nicaragua Nicaragua tiene una posición estratégica en la geografía de América y que el canal interoceánico ha sido siempre una opción para que Nicaragua sea el pase o la ruta del Pacífico hacia el Caribe del Caribe hacia el Pacífico para la ruta la ruta comercial para que el comercio además tenga otra opción además del canal de Panamá ¿no? entonces ahí comenzó a coyotearlo porque ocupa esto para culpar a Estados Unidos de no haber construido el canal interoceánico que él prometió ¿hace cuánto? en 2013 hace 10 años o sea Estados Unidos Estados Unidos dice Ortega es el culpable de que el canal del chino guangino se haya realizado hasta ahora ¿cómo será eso? o sea Ortega que es regalapatria le ofreció al chino que llevó su hijo Laureano el cantante el cantante de ópera frustrado lo llevó de la mano a Nicaragua y a él le entregaron en una ley los serviles de la asamblea porcina le entregaron cielo tierra aire y toda Nicaragua a un chino estafador mequetrefe que en el mundo lo reconocen como un estafador a guangín pues Ortega dice que ese canal no se ha hecho porque Estados Unidos es el culpable cuantos sinismo el de este mequetrefe definitivamente han pasado los años han pasado los años y con el paso de los años los Estados Unidos más bien se lanzaron con mayor voracidad contra Nicaragua y que es lo que ellos buscan el control de Nicaragua para que ningún otro país con Nicaragua pueda hacer desarrollar ese canal hicieron el canal por Panamá pero ya canal por Panamá con toda y la ampliación necesita realmente se necesita otra vía de tránsito y por eso es que cuando hemos hablado aquí en Nicaragua hemos estado trabajando para desarrollar el canal inmediatamente viene la campaña de la fuerza enemiga de la revolución del gobierno norteamericano etcétera que empiezan con sus ofensivas para tratar de impedir que ese proyecto camine para que el proyecto camine que camine que cosa lo único que hicieron fue remover unos cuantos metros de tierra allá en en Rivas llegaron hicieron un gran escándalo unos camiones unos bolquetes y no sé qué y no sé cuánto eso fue todo lo que pasó cualquier camino cualquier proyecto camine o sea decirle a Ortega que es un estafador que es un mentiroso que es un embustero y que por medio de este canal se quería robar las tierras de los campesinos eso no es ninguna campaña es decirle la verdad a un delincuente como él eso no es ninguna campaña ni es una instrucción de Estados Unidos somos nicaragüenses defendiendo a los nicaragüenses porque se les quieren robar las tierras y además nos quieren ver la cara de babosos hay algunos que no son tan tan vivos y les ven las caras de babosos porque son babosos también unos tienen cara de babosos y unos son babosos no solo tienen la cara entonces se tragan el cuento de un canal que nada no existe ni va a existir pero él sigue la idea de lo de Ortega ayer además de culpar a Estados Unidos por su mediocridad por su incapacidad y de sus mentiras de no cumplir con lo que dice porque eso es una una promesa que le hizo a unos nicaragüenses que le creyeron algunos de ellos nicaragüenses y hasta peleaban algunos por el canal famoso o sea además de echarle a Estados Unidos la culpa es venderle la idea al terrorista iraní que está con él ahí que además es torturador este Ebrahim Raisi torturador de prisioneros en Irán no es ninguna buena cosa entonces lo que hace es contarle el cuento de que bueno pues toda la historia del canal se la tiró prácticamente en ese en ese en ese recurrente palabrerío para ir para adelante y para atrás pero la idea es mira hermano aquí tenemos este proyecto te parece a vos que de pronto a lo mejor Irán nos ayuda también a hacerlo porque Estados Unidos ha estado impidiéndolo a lo mejor ustedes se lanzan con aunque a la fecha no se conoce de inversión real de Irán en Nicaragua no lo digo yo lo dicen las mismas cifras oficiales no hay nada absolutamente nada bien después dice Ortega que ese canal que ha vuelto a Estados Unidos un enemigo feroz de Nicaragua ustedes ustedes creen eso o sea es que realmente este tipo es este mentecato de Ortega es tan mentiroso y como 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 en público dice tantas tantas cosas que son falsas y en cadena nacional es un tipo que no tiene no tiene el más mínimo la más mínima vergüenza de mentir dice que ese canal o la intención de hacer un canal es que es lo que ha vuelto un enemigo feroz de Nicaragua Estados Unidos escuchemos vamos a ver que le está ubicando acá el material aquí está siempre buscando como dominar Nicaragua para tener control de esa ruta canalera ellos lo ven saben que se hace necesario un nuevo canal ellos no quieren que el pueblo nicaragüense sea el dueño de ese canal y es este es digamos el elemento la riqueza de Nicaragua que ha convertido a los Estados Unidos es un enemigo feroz contra Nicaragua porque no quieren perder el control de Nicaragua ustedes escuchan Ortega que dice que Estados Unidos no quiere que el pueblo de Nicaragua que el pueblo de Nicaragua sea el dueño del canal primero el canal no existe no lo van a hacer y segundo si llegase a ocurrir eso que no va a pasar ¿quiénes serían los dueños de Nicaragua los chinos los iraníes o los rusos los que se metan a invertir van a ser los dueños porque no hayamos largo la ley dice la ley regalapatria con la que Ortega hace 10 años le entregó todo el país a Wang Jing por 50 mil millones supuestamente en aquel momento 50 mil millones de dólares dice que el canal va a ser manejado por HKND y que el proyecto es prorrogable se puede renovar el tiempo de explotación entonces cuando viene a decir este imbécil en público que lo que no quiere Estados Unidos primero Estados Unidos no está interesado como sabe que es una mentira que es una estafa no se refiere al canal del todo porque no existe pues eso es solamente la marihuana y que Ortega se lanza y el humo que los otros aspiran cuando él está en ese plan es que existe el canal entonces dice que Estados Unidos no quiere que el pueblo de Nicaragua sea el dueño el dueño de qué de qué cosas el canal no existe ni va a existir lo que pasa es que de nuevo necesita él vender sueños de opio para que su enchufado tengan de alguna manera algo en lo que ilusionarse con que el país va para adelante y hay que apoyar al comandante dígame que lo escucho no sé él está coyoteando en público eso es un coyoteo en público o sea él está diciendo mira brother ese canal que te estoy hablando todo ese cuento que me he tirado es para decirte pues de que está ahí esa opción y son nuestros enemigos en común los que no han dejado que lo hagamos a ver si el raíz dice hombre vamos a joder a los gringos entonces y vamos a hacer ese canal en Nicaragua para seguirlos fregando para seguirlos molestando y que nuestra influencia sea más fuerte bueno por eso o sea hasta ahora guanchín desapareció estafador mundial la la concesión ahí está la la el regalo que Ortega le hizo a guanchín ahí está por eso es que los campesinos no han dejado de luchar porque lo que establece ese convenio o ese acuerdo o esa ley es que el chino es el dueño del del cielo del agua de la tierra del viento y de todo de Nicaragua hasta el punto que esa concesión canalera dice que si de pronto guanchín viene ahorita y se le ocurriese demandar a Nicaragua al estado de Nicaragua que no es Ortega es el estado de Nicaragua por no haber podido realizar la obra la mega obra la la obra de ingeniería como que decía Telemacaco Talavera decida que esa era la obra de ingeniería más grande que iba a haber en el mundo ni las siete gargantas ni ninguna de otra en el mundo iba a ser tan importante como la como el canal interoceánico entonces si guanchín dice la ley decide en algún momento demandar al estado de Nicaragua por incumplimiento de que no pudo hacer este megaproyecto el estado de Nicaragua debe pagar con las reservas que tenga a su alcance la demanda del chino eso dice la ley la que está vigente todavía entonces doña él está en público coyoteando el iraní para ver si se engancha y va sobre rieles con el tema del canal interoceánico le escucho ¿por qué no lo ha logrado hasta ahora? porque ninguno de ellos está convencido de que eso sea cierto porque él dice que ahí dice se necesita otra ruta alternativa del canal de Panamá es cierto no es cierto eso es en los estudios que se hicieron inventados por ellos mismos se hablaban de porcentajes de comercio que necesitaban otra ruta no es cierto es otra manera de querer engañar al poco iluso que está ahí creyendo en eso la mayoría del pueblo de Nicaragua está clarísimo de que eso no se va a dar y que lo que está viendo en este video es al coyote Ortega buscando como enganchar al iraní bien yo me di cuenta que este Ebrahim Raisi que de nuevo fue un torturador fue torturador de prisioneros en Irán en los años 80 si es señor yo me di cuenta de lo poco serio que es aunque para que se ve muy serio no se ve así pétreo incluso el rostro me di cuenta de que estaba faltando la verdad y que no tenía ningún tipo de seriedad de lo que estaba diciendo cuando afirmó que en Irán el sistema es democrático el sistema de la república islámica de Irán es un sistema democrático durante los 44 años de la república islámica de Irán siempre ha sido el voto popular que ha decidido las autoridades de todos los órganos del gobierno es un chiste democrático el sistema iraní y que el voto popular es el que ha decidido si se quedan o se van en el 2009 hubo protestas serias en Irán denunciando fraudes ¿qué pasó? revueltas y represión hace poco el asesinato de una mujer provocó revueltas y mataban a gente en público ese es el sistema democrático que hay en Irán los colgaban en público que democrático eso ¿no? por eso dijiste aquí perdón toda seriedad de esto además aquí criticó el sistema iraní que es el gran violador de derechos humanos hablando de derechos humanos en el mundo escuchen esto los que en el occidente y en Estados Unidos pretenden ser democráticos y defender la democracia actúan al revés y no respetan los países y los gobiernos que siempre son elegidos con el voto popular de sus pueblos o sea uno de los regímenes más violadores de derechos humanos hablando de derechos humanos en el mundo una cosa irónica ¿no? y esas veces que son olímpicas pero hay una cosa en el video que ustedes no están viendo o sea mire asesine que está chiva está chiva porque en el cielo donde vienen estas cosas de Dios ¿verdad? según decía Ortega ¿verdad? las señales de Dios asesínica ve algo en el cielo y comienza a chiviarse déjame el video por favor doña Dickel sin el audio solamente para para póngalo el normal y después me hace el acercamiento el video anterior para que la gente esta esta toma que seguramente después que yo lo estoy viendo lo estoy diciendo aquí van a decirle al que está en el el que está el que está en los controles no te das cuenta de que esas tomas las ocupan para fregarnos bueno pues miren asesínica ve algo en el cielo quiere tocar a Ortega y se arrepiente pero esté quieta algo pasa algo está viendo que no está bien y quiere tocar al canciller iraní vean ustedes lo quiere tocar y desaparece de cámara ahora háganme el acercamiento ¿qué habrá visto esta criminal en el cielo para inquietarse tanto? ¿será que no le dijo Juan Coca que eran sus drones que andaban haciendo tomas y que no se chiviara que no era ningún drone que le amenazase la existencia ven ustedes ve hasta le quería tocar hasta quería tocar al canciller estaba chiva chiva asesínica ella sabe porque ella sabe porque teme ella sabe porque teme dijo Ebrahim Raisi el titular de la dictadura iraní que las relaciones con Nicaragua no son habituales sino estratégicas lógicamente son aliados en contra de Estados Unidos y aquí dice un montón de cosas que son poco creíbles bueno la relación política la económica es natural la militar no la menciona pero hace énfasis dicen que quieren tener una mejor un mejor acercamiento en lo científico y lo tecnológico en base a qué si Nicaragua no tiene mayor desarrollo científico ni tecnológico es parte del cuecho del cuento que se echan para tratar de embaucarlo a uno escuchemos nuestras relaciones no son relaciones habituales tradicionales son relaciones completamente estratégicas nosotras queremos incrementar y profundizar nuestras relaciones en todas las áreas políticas económicas culturales y en todos los ámbitos sobre todo en materia de ciencia y tecnología nada tiene que ver la cultura de Nicaragua con la de Irán es una farsa científica y tecnológica no hay base científica ni tecnológica en Nicaragua suficiente como para estar hablando de estas tonterías que no son más que estafa pero vuelvan a ver las escénicas sigue Chivas con el cielo y agudiza la vista que estoy viendo nos van a matar algo algo le pasa por la cabeza porque no está tranquila algo ella observa y seguramente estaba moviendo a todo el mundo para que le dijeran que estaba ocurriendo en el cielo porque está demasiado demasiado nerviosa con lo que está pasando ahí en el firmamento y dice esperate que cosa que es esto alguien tiene que explicarme que pasa uy que es eso ahí estoy viendo algo como que pasó que es eso que es eso Dios mío que estoy viendo ustedes algo la tenía inquieta por qué teme asesínica todos tenemos todos tenemos más o menos claro a qué le teme ven ustedes ven ustedes como que es esto que hay ahí no me dijo nada Juan Coca de que van a estar los drones o el drone este o el otro tipo de drones que nos pueden de pronto desaparecer de un momento a otro seguramente no no esta mujer no duerme tranquila ni Ortega ni ella duerme tranquilo ninguno de ellos duerme tranquilo ni Juan Coca Juan Coca siempre andaba medio disparado pues se han elevado ninguno de ellos si está tranquilo y ustedes ven la inquietud que hay y eso lógicamente que demuestra el miedo que hay en ese sentido algo pasa las cinco bollos estaba ayer chiva chiva con el cielo chiva con el cielo recuerde que Just Roots Color Bar es su mejor opción Just Roots Color Bar ya paramos con este con esta tortura de ustedes porque yo sé que a algunos les tortura esto pero hay que ponerlos para de nuevo para desmentirlos y para mostrarles a ustedes cómo tratan de vendernos sus estafas Just Roots Color Bar si ahí no hay estafen Just Roots Color Bar es su mejor opción para que el color de su cabello con un retoque y un refrescamiento luzca extraordinario extraordinario 281-888-5184 es el teléfono márquelo haga su reserva para cuando llegue su cita verdad para cuando llegue a la dirección 6809 Jimmy Rock lo estén esperando al salir de Just Roots Color Bar usted va a decir definitivamente que he tomado la mejor decisión me veo espectacular cómica va a salir de Just Roots Color Bar el switcher doña Dickel debe venir para acá del editor venir para acá no estás viendo que la mujer está orinándose en público y vos estás haciendo la toma hermano no te das cuenta quítala sacala sacala de toma quítala esa toma hombre no Dickel siempre nosotros encontramos algo no se preocupe no se preocupe hay 29 nicaragüenses que han recibido recibido la buena noticia de que el gobierno de España les ha otorgado la nacionalidad entre ellos el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua un señor Silvio José Baez hoy se conoció que el gobierno español otorgó la nacionalidad española a otros 29 nicaragüenses que fueron declarados apátridas por la dictadura de Ortega y de Murillo con este número se suman 75 el número de nacionales que han asumido gracias a la bondad del gobierno español la nacionalidad del país ibérico estos 29 se suman a los 46 que ya habían obtenido la nacionalidad y entre ellos estamos señor Silvio José Baez Claudia León York María Fernanda Flores la esposa del delincuente Arnoldo Lehmán Mauricio Dávila Moisés Astorga Mónica López Baltodano Mónica Baltodano Marcenaro Nicolás Palacio Ortiz Noel Vidaurre Arguello Norman Caldera Cardenal Oscar René Vargas Oscar Rojas Campos Patricia Orozco Andrade Rafael Solís Cerda Roberto Álvarez Rojas Rosalía Gutiérrez Huete Rusia Evelyn Pinto El padre Sadiel Eugarrio Oscano Santiago Aburto Silvia Nadín Gutiérrez Arturo Cruz Sequeira Sofía Montenegro Alarcón Suyen Barahona Uriel Vallejos El padre Uriel Vallejos El Defensor de Derechos Humanos Uriel Pineda Quinteros Vicente Martínez Bermúdez Walter Gómez Silva Wilfredo Brenes Domínguez Y también Nuestro Colega Wilfredo Miranda Aburto Esos son Los 29 Nicaragüenses Que hoy Recibieron la buena noticia De que el gobierno de España Les había Otorgado La Nacionalidad Mañana Felicitaciones a todos ¿Verdad? Y para que vean que ahí hay un En esa resma hay una cantidad de gente que Que Ni siquiera se podría sentar juntas En algún momento Y ahora Son españoles Gracias A El gobierno español que Ante la patridia Que Ortega les Decretó Entonces Han recibido la Nacionalidad española Saludamos a Monseñor Báez Que ahora es español Vamos a ver si no Vamos a ver si nos invitan una paella Monseñor Báez Ahora que es español ¡Ole, ole! Un abrazo A los obispos ¿Cómo? Bien Un abrazo a Monseñor Silvio José Báez Mañana En el Parlamento Europeo Va A votar Una resolución En relación a Nicaragua Voy a Son 20 puntos Voy a mencionar algunos Nada más para que ustedes vean Por dónde va Después de hacer todo un recuento De lo que ha ocurrido Desde el 2018 Y todo lo que han Decidido ellos Lo que ha sido la CIDH Lo que han El Mesen Y el J El grupo de expertos De derechos humanos De Naciones Unidas Bueno Condenan enérgicamente Al régimen De Ortega La generalización Sistemática Y deliberada De Los derechos humanos Contra Su población Únicamente Por razones Políticas Y subrayan Que estas violaciones Equivalen a crímenes De lesa humanidad Según los expertos De Naciones Unidas Además de Condenan las prácticas Del régimen Para tratar de silenciar A la población Reafirman su solidaridad Y apoyo Al continuo E inquebrantable Apoyo Continuo E inquebrantable A la población Nicaragüense También Tomaron nota O toman nota De la liberación De los 222 Secuestrados Pero también Condenan la decisión De despojarlos De su nacionalidad Sus derechos civiles Y políticos El congelamiento De sus bienes Y la confiscación De propiedades Recuerdan A las autoridades Que la privación Arbitraria De la nacionalidad Está prohibida Por derecho internacional Y pide Que se revierta De inmediato Estos pasos Además De poner fin A la persecución Y represalias Por motivos políticos Contra disidentes Y defensores De derechos humanos Expresan su preocupación Por el estado De muerte civil De quienes han sido Privados de su nacionalidad Pero que han permanecido En Nicaragua Y llaman al régimen A garantizar la vida E integridad De las personas Defensoras de derechos humanos Que permanecen en el país Expresan su preocupación Por la situación En Nicaragua De los familiares De los deportados También De los perseguidos Y sus familias Que permanezcan Subrayan la necesidad De facilitar Los procesos De reunificación Familiar Y destaca La importancia De monitorear El bienestar De los 222 Que fueron deportados Hacia Estados Unidos Piden Piden Los eurodiputados En esta resolución Que se va a votar mañana Una prueba de vida Del obispo Rolando Álvarez Y reiteran su llamamiento A su inmediata E incondicional Liberación Y de todos Los presos políticos Detenidos Arbitrariamente Además piden A la Unión Europea De sus estados Que incluyan Garantías Específicas De cumplimiento De los derechos humanos Con respecto A los fondos europeos Asignados Incluso a través De acuerdos multilaterales Y financieros En instituciones Como el Banco Centroamericano De integración económica Y vigilar estrictamente Que esos fondos No redunden En el fortalecimiento Del régimen De Ortega Y de Murillo Además destacan El contexto De continua Instrumentalización Del sistema judicial Y la complicidad De los jueces Y reitera Su llamado A incluir A los jueces Y fiscales En las listas De personas sancionadas Por la Unión Europea Rápidamente Y también Ampliar la lista De personas y entidades Para incluir Al mismo Daniel Ortega Y su círculo íntimo En las sanciones Destaca Que la próxima Cumbre del Celac Representa Una oportunidad Para que ahí La Unión Europea Y los que forman Parte del Celac Es decir Los enchufados De la izquierda Respeten Los principios De los derechos humanos Y Que se comprometan A defenderlos Y a señalar La falencia Y la persecución Que hay En Nicaragua En contra los derechos humanos Además pide A los miembros De la Unión Europea Que se basen En las pruebas Recopiladas Por el grupo De expertos De Naciones Unidas Sobre los delitos De lesa humanidad Cometidos En Nicaragua Y apoyar El fin De la impunidad Mediante Entre otras cosas La apertura De investigaciones Formales Y acciones judiciales Contra los responsables En el ejercicio De la jurisdicción Universal Es decir Que se abran juicios En contra De Ortega Murillo En la Corte Penal Internacional En virtud De la convención De la Nación De las Naciones Unidas Contra la tortura Y otra forma De trato cruel Inhumano O trato O pena degradante Del cual Nicaragua Es parte Y una cosa más Condena el apoyo Incondicional La resolución El apoyo Incondicional De Nicaragua O la dictadura De Nicaragua A la guerra De agresión De Rusia Contra Ucrania Y expresa Su preocupación Por la Asistencia militar Rusa Para seguir Reprimiendo A la población Nicaragüense Que es la víctima De esto Es más o menos El contenido De esta resolución Del Parlamento Europeo Que se va a votar Mañana Allá En el edificio Del Europarlamento Si señor Además del Fiasco Y el autogol Que se metió Fennifut Ahora decide Que ha dejado Fuera Al país A la selección De la Copa Oro Decide gastar Un montón de plata Seguramente Fidel Moreno Ha ordenado Que se gaste plata Para tratar de sacar La pata De donde la metió ¿Por qué? En un comunicado Que ustedes van a ver En pantalla Se dice Después de que Recurrieron rápidamente A apelar La decisión ¿Verdad? De la CONCACAF ¿Verdad? Que un dos por tres Apelaron Y dice De Fennifut Se recurrió A importantes Expertos Internacionales Del Derecho Deportivo Para abordar De la forma Más precisa Y correcta Toda esta situación Con quienes Se elaboró Todo el escrito Que sustenta La apelación Por parte De Nicaragua Ante la decisión De excluirnos De la Copa Oro 2023 Y relegarnos A la Liga B De la próxima edición De la Liga de Naciones 2023-2024 Considerando La urgencia Que amerita El tema De la clasificación Al torneo Más importante A nivel de selecciones De nuestra confederación Hacemos nuevamente El llamado A CONCACAF Para que Su comité De apelaciones Puede reunirse Y atender Nuestra petición Considerando La relevancia Que tiene Este caso Que de forma Inesperada Está evitando El gran objetivo Logrado En la cancha De forma justa De participar Por cuarta ocasión Para nuestro país En la Copa De Oro De la CONCACAF Es decir Ahora están Urgidos Sofocados Porque la CONCACAF Ve el caso Cuando son Las estupideces Las cometieron ellos Al incluir A un jugador Que no podía Ser seleccionado Por violentar El reglamento Pero ahí va la plata El billete A los abogados Para que Vayan Presionen Y ahorita Fidel Moreno Trata de cualquier manera De que Esta metida De patas Sea solventada ¿Lo van a lograr? Yo no lo creo Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué pasa Plata Plata Y plata ¿Qué dice Ellos creen Que van a llamar A una reunión De urgencia A la asamblea Porcina A la junta directiva Y que van a correr Para resolverles el clavo Eso no es así Eso no es así En CONCACAF Pero bueno Ni en la CONCACAF Ni en ninguna Ni en ninguna parte En la que ellos Nos pueden mandar Porque ellos mandan ahí Dentro del país Pero fuera del país Como decía Camilo Velázquez Están listos Vamos a ver Porque El tiempo es corto Es difícil Pero Pero Recuérdese que Esto también es de plata Y están soltando billetes Para eso Están soltando un montón De billetes Para eso Para pagar los abogados Y ver cómo De alguna manera Se palanquea Y sacar la pata De donde la metieron El primer partido Sí En 11 días Y esa copa Se va a estar realizando Acá en Estados Unidos Y en Canadá Es plata Es plata Lo que traen Y los que están Con problemas Por su plata Son varios sacerdotes A los que La dictadura Decidió Congelarles Sus cuentas Personales Terrible La noticia Que ha dado La doctora Marta Patricia Molina En este tweet Que dice Urgente Dictadura Congela Varias cuentas Bancarias Personales De sacerdotes Y esta parte La segunda Es la más preocupante Esta medida Podría generalizarse Las próximas Horas Es Parte De la persecución Contra la iglesia Que no tiene Límites Definitivamente Impresionante Jaime Arellano Nuestro amigo Comentarista Político Reclamó En un tweet Si Eso fue un tweet De ayer Y que lo voy a conocer Ahora Después de que Un Comunicado De varios De los Desterrados políticos De los 222 Se hizo circular El comunicado Titulado El linchamiento Judicial A los opositores Hace referencia Al repudio Que hacen ellos Al tema De haberles Despojado De haberles robado Sus propiedades La orden Que dio Ortega Al final De la semana Pasada Entonces Se firma El documento ¿Verdad? Lo firmaron 75 La mayoría 60 Entiendo Un poquito más Firmado Con el nombre Y el apellido Hay 12 Que firmaron Que lo respaldan Desde el anonimato Pero En la lista De los nombres De los nombres Y apellidos Apareció El de Jaime Arellano Jaime Dice que Esto fue un abuso Porque ni siquiera Lo consultaron Aquí está el tweet De el comentarista Político Jaime Arellano Que forma parte De los Desterrados políticos Que Reclama Porque A él nadie Le preguntó Por su nombre Y está En la lista Veamos el tweet Siguen los abusos De aquellos Que se autonombraron Líderes Hoy salió Un comunicado En la prensa Donde aparece Mi nombre Como afirmante Quiero aclarar Que yo no he sido Consultado Sobre este pronunciamiento Ni he aceptado Que usen mi nombre No sé quién lo hizo Entiendo que después Se comunicaron Con Jaime Le pidieron disculpas Por este asunto Me parece a mí También que Las personas Que elaboren Los comunicados Deben Cumplir Cada paso Evitar Que se den Estas situaciones Yo no creo Que Jaime Este en contra De lo que dice El documento Porque el documento Condena El robo De las propiedades Y no creo Que Jaime Este en contra De eso El contenido En contra De lo que está Jaime Y tiene razón Es que si no Le consultan Porque ponen Su nombre Y eso lo haría Yo también Entiendo que Después lo llamaron Le dijeron Quien fue la persona Que se encargó De De la cantidad Para no decir La otra palabra Y le han pedido Disculpas Pero de nuevo Creo que siempre Siempre A quienes van A emitir Un documento Público Lo van a hacer Circular en redes Lo van a distribuir En medios De comunicación Cerciórense De que cada persona Que está ahí Su nombre Y apellido Efectivamente Ha dado Su aprobado Porque repito No es que Jaime Este en contra De lo que dice El documento Este en contra De que abusen Ocupen su nombre Y lo pongan Sin haberle preguntado Y eso me parece A mí que está En toda la razón El pingüino Como le decimos Con este cariño A nuestro amigo Jaime Arellano Que por el tío Se ha quejado Tiene toda la razón Porque si a mí No me preguntan Y me ponen Espera un momentito ¿En qué momento Dije yo que sí a esto? Pero bueno Es Lo que ha ocurrido En relación A este comunicado Hágase Patreon Recuerde www.patreon.com Compleca Café con Voz Usted puede ser Un patrocinador directo De este programa Y romper con nosotros El muro de la censura Recuerde lo vital Que es Que el país Continúe informándose A través de los medios Independientes Con la realidad De lo que ocurre En Nicaragua Y lo importante Es que la dictadura Se dé cuenta De que no nos vence El patrocinio Es un asunto Voluntario ¿Verdad? Y está De tres dólares mensuales Usted puede decir De ahí hacia arriba El café Que se quiere tomar Con nosotros Y apoyar Que el periodismo Libre Siga Dando batalla Y siga superando El apagón informativo Que se ha querido Imponer en Nicaragua Por los nazis Del Carmen Daniel Ortega Y Rosario Murillo Recuerde también Que la familia Multiservice Es la mejor opción Para que usted Resuelva en un solo lugar Todos sus problemas ¿Quieren vender Comprar Rentar Alquilar Lo que sea Una propiedad Entonces ahí está Ahí está La persona Que está encargada De darle la mano En ese sentido Un notario público Para ver La parte jurídica De esto Bueno Entonces Ahí está el notario público También Reparación de crédito Envío de Carga puerta a puerta Seguro médico Seguro de casa Seguro de auto Seguro de vida Ahí está también En la familia Multiservice De Andro Miami Asuntos relacionados Con el parol humanitario Migración También en la familia Multiservice De Andro Miami Ahí tiene los teléfonos Márquelos Desde cualquier parte De los Estados Unidos Y si quiere Disfrutar de esa Cálida Atención Que hay en las oficinas De la familia Multiservice Pues vaya Y usted va a ver Cómo Valió la pena Hacer el viaje Porque son Profesionales De primera categoría Que lo atienden Con el calor Nicaragüense Sobre todo Tratando de solventar Cada una De sus Dificultades A través De los servicios Que ellos pueden Brindarle Allá En la familia Multiservice De Andro Miami Vamos a la pausa Comercial Amigos televidentes Y oyentes Cuando volvamos Harold Rocha Abogado Catedrático De Derecho Internacional Activista Pro TPS Vamos a hablar Con él Sobre Que sigue ahora Porque hay mucha gente Que se ha desinflado Con lo que pasó ayer La Extensión Por 18 meses Del TPS Para los que ya habían Sido Cubiertos Desde 1999 ¿Qué pasa ahora? Hay que seguir Empujando o no? Vamos a preguntarle A Harold Rocha Nuestro invitado Vamos a la pausa Y volvemos con ustedes Síganle dando me gusta A Café con Voz Y ubíquenos siempre Dentro de los más vistos Y más gustados En redes sociales Y plataformas digitales Pausa Y ya regresamos Nicaragüense El destierro o exilio No es renunciar A los derechos humanos Y su reclamo No tiene fronteras Es un derecho universal Tienes derecho A la vida A la educación A la libertad De religión A la libertad De conciencia Libertad de pensamiento Libertad de opinión Y expresión Nicaragüense Cada país Tiene sus normas Y leyes Y mientras las respetes Sin importar Tu condición migratoria Y por el simple hecho De ser persona Gozas de derechos humanos Que nadie debe ignorar Hola amigo ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal De Café con Voz Nicaragua Y toca la campanita Dele like A todos sus programas Y recuerden Que no hay mañana Sin café Las mañanas son mejores Cuando estoy pensando en voz Cada día es diferente Si puedo escuchar tu voz Pero no puede faltar ese ingrediente Porque es rico Probarlo junto a vos Un buen café Es Café con Voz Es Café con Voz